Hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy quiero hablar sobre la constancia. ¿Qué es la constancia? Y esto va dedicado a una amiga muy linda que me preguntó cómo puedo desarrollar la constancia y yo me quedé pensando cómo se puede desarrollar la constancia o al menos a mí que me ha funcionado para ser constante y me quedé pensando que al seguir unos pasos muy simples puedes llegar a ser constante en aquello que quieres conseguir en la vida. Yo la verdad te mentiría si te dijera que yo lo saqué de mi mente y los descubrí porque pues yo siento que ya todo está descubierto allá afuera, pero bueno, aprendemos y nos sirven de inspiración otras personas y lo importante es compartir lo que a ti te funciona. Yo observo mucho a los niños, soy madre de tres niñas y me gusta mucho observar. En una ocasión, y con esto te quiero responder sobre la constancia, en una ocasión yo le dije a una de mis hijas que leyera todos los días y por más que yo le decía que leyera como que no hacía yo que lograra ese hábito de la lectura hasta que me di cuenta de que lo podía conseguir jugando. Entonces yo le dije ¿Cómo que te gustaría aprender de juegos? ¿Tienes algún tema en especial que te gustaría aprender? Entonces ella me dijo me gustaría aprender sobre el origami. Tú sabes hacer formas y figuras y muchísimas y figuras y muchísimas cositas de arte con el papel, haciéndole diferentes dobleces. Entonces yo le compré un libro y entonces le dije ¿Sabes qué? Lee este libro todos los días un poco para que aprendas a hacer manualidades. Entonces descubrí que punto número uno, un tema especial que te guste. Que eso que vas a hacer de verdad te apasione, que te guste muchísimo. Entonces ¿Qué fue lo que sucedió? Que incluyó, incluí el hábito de la lectura jugando sin que ella se diera cuenta porque ella estaba como que jugando a aprender lo que era el origami sin darse cuenta. Estaba leyendo todos los días un libro grueso y lo importante es que yo quería que leyera para que practicara la lectura. Entonces al hacer esto ella leía sin darse cuenta, ella no se estaba dando cuenta que estaba haciendo lo que yo exactamente quería que leyera para que practicara la lectura. Ella lo que estaba haciendo era divirtiéndose, aprendiendo algo que le gusta muchísimo y entonces se quedó como oculto lo aburrido si te das cuenta lo que ella llamaba tedioso porque si yo la hubiera puesto a leer todos los días un libro que no le interesara ella lo vería como algo aburridísimo. En cambio así estaba emocionadísima leyendo el libro que se aventaba una página tras otra porque en realidad lo que ella quería no era su primer punto de ella, no era aprender a leer más rápido o a tener más comprensión en la lectura. Ese era mi propósito mío. Estaba escondido mi propósito. Ella realmente lo que le enganchó fue el tema del libro. Entonces así es en la vida. ¿Sabes qué? Lo aburrido ocúltalo como lo hice yo con el libro. O sea, cuando te digo ocúltalo es que busques un propósito más divertido detrás de los procesos que vas a realizar. Porque, por ejemplo, si te dijeran que hacer un libro hay que editarlo, hay que no sé cuánto, verías que es aburrido. Pero si te apasiona investigar de algo se te va a hacer muy divertido porque ni te vas a dar cuenta que estás editando un libro porque lo que estás haciendo tú es como una investigación de algo que te gusta. Y sin darte cuenta en realidad estás haciendo un libro pero estás haciendo muchísimos hábitos al mismo tiempo porque estás aprendiendo. Es un ejemplo que te doy. Entonces la clave aquí es que busques un tema que te guste muchísimo, un tema que te apasione. Número dos, diviértete muchísimo porque como lo hizo mi niña ella lo que estaba haciendo era se enfocó en divertirse. Más que en aprender a leer más rápido y a tener comprensión, ella se divirtió. Entonces, punto número dos, diviértete. Diviértete muchísimo en todo lo que haces. Para que seas constante necesitas divertirte. Tómatelo como un juego divertido y no tengas la palabra debería de hacer esto porque cuando ya vienen los deberías es porque ya de plano no lo estás haciendo forzada. Te tiene que salir naturalito. Dedícale un poquito tiempo en cuanto sientas como que ya se fue la motivación, ya para y comienza el otro día. Como que te queda el gusto. Como cuando pruebas un platillo delicioso y prefieres no comer tanto como le hacen los chefs profesionales en los restaurantes estos de lujo, que los platillos son muy pequeños. Es como para que nada más darte una probadita de su sazón y de su sabor delicioso y dejarte a la mitad sin que te quedes todo lleno y que casi no puedes ni levantarte de la mesa de tan lleno que estás y que hasta sientes el estómago incómodo. Al contrario, el tip que ellos hacen es que el platillo es muy pequeño en los restaurantes de lujo, en los restaurantes de estos chefs. Ellos hacen unos platillos a propósito muy pequeñitos con unas porciones muy pequeñas para dejarte con ese saborcito como de que quisieras más, pero ahí te quedas para que te vuelvan a quedar ganas de ir y probar ese platillo y no te quedes todo atiborrado de comida. Es lo mismo acá, o sea, todos los días hazle algo a tu proyecto en eso de ser constante, pero tampoco quieras en un día hacer todo. Tómate tus tiempos, eso es muy importante. No le platiques a nadie, o sea, son cositas que parece que no tienen importancia, pero sí las tienen, porque cuando le platicas a otra persona lo que quieres hacer normalmente te meten muchísimas ideas que terminan ya más bien sus ideas y no las tuyas, como que rompen con tu creatividad y otra que te van a estar diciendo que si ya lo terminaste, que por qué no lo hiciste y esto y lo otro y así nadie se va a enterar, no te vas a sentir avergonzada si no lo haces, ni presionada ni nada, vas a estar con tus tiempos tranquila y divirtiéndote mucho. La vida es para divertirse y si no vean a un niño, los niños jamás se toman todo tan en serio, es más, se pueden enojar contigo y a la media hora ya vienen a hablarte como si nada. Algo que me llama mucho de los niños es que siempre cuando algo no les gusta mucho, pero tú les ofreces un premio, ellos están encantados de hacerlo. Lo mismo deberíamos de hacer los adultos, pero se nos olvidó. Hay que apapacharnos premiándonos con algo. Por ejemplo, si ya hiciste algo y lo lograste, pues entonces premiate con algo que te guste. O simplemente si ya hiciste cinco minutos lo que tenías que hacer, pues ahora date un tiempito para ti en algo que te gusta, premiate. Los niños por un helado de chocolate son capaces de hacer hasta la materia que no les gusta. Así es. Entonces date tus gustos, premiate. Es muy importante también que tengas el hábito de hacerlo todos los días, porque si un día lo haces y rompes, otro día no, tres días no, como que ahí no estás generando un hábito y eso te hará más difícil conseguir lo que quieres. Pero si tú me preguntaras qué ingredientes me dices que son los importantes, yo así te lo resumo. Diviértete muchísimo, apasiónate con lo que te gusta, busca un tema especial, hazlo todos los días, de a poco, ten un porqué, una razón muy importante por la que quieres eso, visualízate todos los días, imagínate que ya lo tienes, disfrútate muchísimo con eso. Y sobre todo no te tomes tan en serio la vida. La verdad es que a veces nos tomamos demasiado en serio la vida y dejamos de disfrutar, de reír, de vivir. Hay algo que yo me quité de mi vocabulario y es la palabra error. Para mí la palabra error no existe. Yo la cambié por posibilidades de ampliar mis fronteras, mis límites, porque error lo único que quiere decir es que yo no sabía y lo hice a lo mejor no de la manera que yo creo que es correcta, pero aprendí una nueva manera y aprendí a no hacerlo de esa forma y eso me llevó a una experiencia nueva en mi vida. Así que no hay nada que sea error, porque a donde te lleve vas a salir ganando porque aprendiste una experiencia nueva en tu vida. Entonces quítate la idea de los errores, quítate la idea del fracaso, porque jamás fracasa una persona que lo intenta. Al contrario, entre más intentes hacer algo en la vida, más vas a fortalecerte. No importa si lo logras o no lo logras, lo importante es que estás divirtiéndote en la vida. Esos son los ingredientes. Diviértete, sé constante, haz hábitos, todos los días hazlo. En el momento en que sientas que ya no resuena en tu corazón, ya no le sigas, déjalo y comienza otro proyecto que sí resuena en tu corazón. No te estés autocastigando, diciéndote que porque no lo conseguiste, que eres un perdedor. Jamás pienses que eres perdedor. De hecho, el estar investigando y moviéndote y cambiando de cosas no quiere decir que no logres las cosas. Al contrario, desde ahí también ya estás ganando muchísimo porque estás investigando, estás explorando. Hay que ser exploradores en esta vida, hay que explorar, hay que ver qué nos gusta, qué nos apasiona. ¿Quién dijo que la meta era el premio final? La meta para mí son los procesos porque en los procesos, en el caminar o en el camino, es donde se gana muchísima experiencia en la vida. Entonces, no estés pensando en la meta porque cuando cumplas la meta ya vas a tener otra más para cumplir. Entonces, mejor recuerda mucho lo que te conté del libro de origami. Acuérdate mucho de que esconde como eso que tú ves como aburrido con algo que te apasione más. No sé, son puntos que a mí me han servido mucho porque yo veo cómo juegan los niños, cómo se divierten. Ellos no están compitiendo con nadie, no tienen reglas absurdas ni nada en los juegos. Ellos simplemente se divierten, se les olvida, perdonan rápidamente y vuelven a jugar al día siguiente, como si nada hubiera sucedido. Es como si su vida la volviera neutra todos los días. Asimismo, diviértete muchísimo y la constancia llegará a tu vida cuando te diviertas, cuando te apasiones, cuando te atrevas a salir de los límites, de lo tradicional, de la rutina, de lo que siempre haces. No tengas juicios de nada y borra definitivamente de tu vocabulario la palabra error y ponla, ponle un nuevo significado a esa palabra que signifique que estás atreviéndote a ir en la vida por aquello que sueñas y visualiza. Visualizar te ayuda a crecer la fortaleza de tu glándula pineal, que está más o menos en frente de tu, entre las dos cejas, más o menos a esa altura en medio. Ahí está la glándula pineal, que es la que nos ayuda a tener la conexión con la divinidad, con Dios, con el mundo espiritual. Y esta glándula se fortalece completamente visualizando. Muchos pierden o perdemos el sentido de visualizar, pero acuérdate que los niños, ellos siempre ya ven las cosas antes de tenerlas. Entonces aprende a hacer eso y cuando hagas eso vas a estar ejercitando tu glándula pineal que te va a llevar a una conexión más grande con Dios. Y que nunca falte en tu vida ese amor infinito divino, porque Dios es nuestra base y es lo más importante. Como le quieras llamar desde tu religión, desde tu fe, desde ahí, entrégale todos tus miedos, todas tus dudas y los cómo él te los va a poner, él te va a decir cómo hacerlo. Pues me encantó que tengas un bendecido día, cuídate muchísimo y nos vemos a la próxima. Ojalá que sigas siendo constante y como te dije, si ya no te diviertes, si ya no te apasiona, mejor cambia y haz otra cosa diferente. Gracias. Gracias. Gracias.